El municipio del Porvenir se encuentra celebrando sus fiestas patronales en honor a la Virgen Santa Bárbara. Este próximo miércoles se darán por iniciadas las fiestas con una misa patronal y por la tarde se hará la inauguración. Estamos ahorita en la viespera de iniciar nuestras fiestas patronales, de hecho iniciamos mañana con la misa patronal a las 10 de la mañana y continuamos por la tarde con la inauguración de las fiestas patronales. Del 4 al 8 de diciembre usted podrá asistir con toda su familia, ya que podrá disfrutar de jaripeos, grupos artísticos, entre otras sorpresas. Bueno, mañana iniciamos con la misa patronal, desfile de carrozas de las reinas, el jueves tenemos inauguración de una cancha de fútbol rápido acá siempre en el casco urbano del municipio, tenemos también un show sorpresa preparado para todas las familias, el viernes tenemos invasión tropical desde las 2 de la tarde, un concierto católico a las 5.30 y el sábado que es el día del desfile de correo, finalizando el domingo con el tradicional jaripeo también. Este próximo sábado se estará realizando el tradicional desfile de correo, culminando las fiestas patronales el domingo 8 de diciembre con el tradicional jaripeo. Para toda la gente que nos está viendo, que se acercan al municipio del Porvenir a compartir con nosotros nuestras fiestas patronales, ya que la seguridad está garantizada. Vamos a contar con elementos de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y pues acá es un municipio totalmente sano y todas las familias pueden venir a divertirse con nosotros. Mucha alegría y diversión es lo que promete el Edil del Porvenir. La invitación está hecha para que usted disfrute de estas fiestas patronales. La seguridad de parte de la Policía Nacional Civil y los miembros de la 2ª Brigada de Infantería estarán presentes para brindarles seguridad en estas fiestas patronales en honor a la Virgen Santa Bárbara. Desde el municipio del Porvenir con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.